Hola, hola. Soy Tori de Plétora Network. Qué bueno que estés aquí. Hoy tengo un tema que me tiene súper emocionada y sé que a ti también te va a encantar. Hablemos de una película que nos transporta a otro nivel espiritual, El Camino del Señor Jaguar. Prepárate porque se va a poner interesante. Hoy quiero hablarte sobre la travesía espiritual que viven Pablo Balam y Kemi, una película que mezcla lo mejor del misticismo, la cultura maya y la acción. Así que ponte cómodo porque vamos a sumergirnos en este universo fascinante. Es un tema que realmente vale la pena conocer porque nos lleva a explorar cómo las profecías antiguas y la espiritualidad pueden conectarse con nuestras vidas hoy en día. En El Camino del Señor Jaguar, Pablo y Kemi tienen la misión de restaurar un camino sagrado, todo basado en una profecía maya que predice el destino de la humanidad. La verdad, es un tema que puede cambiar nuestra perspectiva sobre la espiritualidad y la cultura ancestral. ¿Sabías que en la cultura maya, el jaguar es un símbolo de poder y espiritualidad? En la película, el jaguar es clave para guiar a los personajes en su misión. Eso me parece súper interesante. En Plétora, nos encanta explorar temas como este porque nos recuerdan la importancia de nuestras raíces culturales y espirituales. Además, estas historias nos conectan con la rica herencia de América Latina, algo que valoramos muchísimo en nuestra comunidad. Si te quedaste con ganas de saber más o tienes alguna pregunta sobre el Camino del Señor Jaguar, no dudes en seguirnos para más contenido. Hay mucho más por descubrir en Plétora Network y me encantaría que siguieras explorando junto a nosotros. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídate mucho y hasta la próxima. Recuerda que si quieres leer más sobre esta increíble película, puedes visitar nuestro sitio web pletnet.yo para descubrir más detalles. No te lo pierdas.